Las secuelas de la crisis de alimentos que afectó al corredor seco el año pasado podrían continuar, según el Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, CICTA. Mientras no se garantice el abastecimiento de semillas de calidad para los productores, los factores del clima y la desertificación de los suelos volverán a poner en riesgo a los miles de guatemaltecos que dependen de la agricultura. La crisis alimentaria sufre principalmente los más pobres, los más ricos siempre van a tener recursos para comprar sus alimentos. Los agricultores que viven en el campo dependen del maíz, dependen del frijol. Si ellos no tienen las semillas, pues si tienen las semillas a la comen. Si se comieron las semillas, se comieron la gallina o los dos, yo. En la región centroamericana, Honduras y Guatemala son los dos países que tienen mayor riesgo de una crisis de alimentos por dos factores ligados mutuamente, el clima y la desertificación de los suelos. La seguridad alimentaria tiene varios componentes, pero uno de ellos fundamental es la falta de recurso económico para acceder al alimento. Entonces la pobreza en Guatemala está íntimamente vinculada a la inseguridad alimentaria, porque producto puede ser que hay, pero falta una distribución más equitativa del producto y de la riqueza en el país. Tras lo ocurrido el año pasado en la región seca del país, los expertos recomiendan invertir en la prevención para disminuir el riesgo de hambre en las comunidades. Yo lo que creo que el país lo que tiene que hacer es invertir más en recursos. Por ejemplo, nosotros estábamos hace 20 meses en una situación similar y a nosotros, el gobierno actual, Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa nos dieron recursos y pudimos desarrollar un montón de cosas y en el último informe que sacamos ahora en enero nosotros sobrepasamos las metas de producción de semilla en arroz, en frijol y en maíz. Las zonas de mayor riesgo alimentario a partir del próximo mes son los departamentos de Jutiapa, Zacapa, Santa Rosa, Chiquimula y Jalapa. En los siguientes meses podrían verse afectados además otras zonas del occidente del país.